...contando las historias, dando algunos consejos, gracias por haber venido y a los que están del otro lado recordar algo primero que hay un informe que está dando vueltas por ahí en el partido de la costa con muchos periodistas que hablé, gente que allí tiene su casa también y me dicen que por lo menos creen que hay 2000 casas usurpadas en todo el partido de la costa otro de los partidos, más allá de lo que contaba Luis y la Cámara Inmobiliaria Luis Abre también ojo con esto, que es número alto, a mi criterio 2000 casas me decían usurpadas y que todo el tiempo tienen alguna novedad novedad de gente que alquila, vuelvo a repetir que las inmobiliarias las venden otros que como en el caso de Luis falsifican documentos porque esto es una falsificación de documentos ojo con esto, ojo también aquellos que creen alquilar algo vía una inmobiliaria, por ejemplo y la inmobiliaria también es trucha, como dice Luis las inmobiliarias venden en casas usurpadas hacen propaganda con eso de la zona para ver realmente si están registrados o no problemas del verano, trampas del verano no, de todo el año nos hacen estar un poco alertas sobre todo aquellos que pretenden tener una casa para disfrutarlas, para estar bien en familia o aquellos que prevén un tiempo corto para ir y disfrutarlo y después se encuentran con esta... es un delito federal alguien tiene que responderle a Luis, evidentemente porque tiene un problema de hace dos años y todavía sigue peleando era su casa, la compró tenía allí las cenizas de su mamá y ahora no tiene nada tiene una casa destruida y hasta ni siquiera tiene la casa genónimo que se salvó porque puso una alarma fíjense ustedes los elementos que hay que usar para evitar que o le roben o que alguien se le meta adentro y después, como ya dijimos y tratamos de darle un servicio con la abogada con Fernanda para tratar de que las vacaciones sean verdaderamente vacaciones muchas gracias por habernos acompañado gracias por haber estado en Periodistas hasta la próxima espera, espera, espera